2, 4, 3 carros chingaron maraca 3 carros chingaron maraca 3 carros chingaron Si, si le estan informando Si es Uber Si este de aqui Si ya le esta media media Como cuñaca si le estan informando de eso ¿Es Uber? Si Cuando son esos de blanco Las que le llaman palomas Si no deben de No paran cualquiera Se pegó aqui todo a la parte de atras Los que estan en la camioneta son los Los que estan en la patria son los que bajaron de este nuevo Si de nuevo Del lugar Del lugar Tel Ar уров Si Tel Atro Al Elan Ejk